El procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte consideró improcedente la recusación depositada contra el Ministerio Público por los abogados representantes de Plácido Martínez que según afirmaciones fue víctima de tortura en una finca ubicada en esta ciudad. Yo no he tocado ese expediente, vi la recusación, veí la instancia. Cuando vi de qué se trataba, entonces lo que hemos hecho es tramitarlo al Procurador General de la República vía el Director General de Persecución del Ministerio Público, el doctor Juan Amado Serrano Santana y esperar que ellos tomen una decisión. Asegura no existen casos prioritarios y agrega esta recusación es un disparate. No me parece lógico, tampoco me parece práctico, ni estratégicamente me parece algo adecuado. Pienso que es un disparate, porque las recusaciones se hacen de manera particular, personal, directa. Tú recusas a un Ministerio Público porque tú entiendes que ese Ministerio Público ha perdido la objetividad en el manejo de tu caso y debe demostrar que eso es así. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.